Entraron, ejecutores, soy Traxium, misad, bienvenidos al capítulo 17º y 18º del Hexofereum IV con Alemania. Italia reclama el territorio griego. Tras citar al Imperio Romano como precursor del Estado Italiano Moderno, Italia ha declarado que el Estado Independiente Griego no tiene derecho a existir. Más bien, los territorios griegos deben reconocer la supremacía italiana en el Egeo, o verán cómo los toman a la fuerza. Grecia ha catalogado estas reclamaciones como absurdas. No obstante, Italia tiene el respaldo del Egeo. Italia debería controlar el Egeo. Aquí siguen con el tema de Grecia. Te voy a comentar una cosa porque es que he hecho varios intentos con la situación en la que estamos en la partida, si se puede llegar a buen puerto o no. Y se puede intentar varias cosas, así que vamos a ir a ello. Lo primero es terminar con estas mini-invasiones, mini-desembarcos de Normandía que nos han hecho los británicos, creo que son solo británicos y belgas. Así que vamos a quedar con ellos ahora y estableceremos un frente en el mar, ¿vale? Para que no nos puedan desembarcar, al menos por el norte. Y vamos a dejar el resto en manos italianas y griegas, etcétera, los que estén. Así que de momento vamos a quedar con estas divisiones, vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a darles caña, a ver si no se me escapan. Se me aleja mucho más cómodo el Joy 4 apretando con la ruleta del ratón y moviéndote, pero muchísimo más. Así que vamos a mandar a estos aquí mejor. Los paracaidistas los quiero alejar lo máximo posible, como si os venís a... bueno, aquí al sur igual es demasiado. Pero veniros, por ejemplo, a... no, quedaros en Luxemburgo, Luxemburgo está bien. Sí. Vale, estos que vayan un poco a ayudar. Vamos a tirarlos un poco a lo loco, pero lo que quiero es sacar rápidamente con esta invasión, ¿vale? Y ahora vamos a ir parando y mirándolo todo. Estos panzers igual. Por cierto, ya he descubierto cómo mejorar los tanques, lo haremos ahora también. Bien, que soy más emprendedor de la vida, que bueno, gracias a Tassorodri y a Big Basileus que me echaron un cable con este tema. Y vi que ellos solo habían visto vídeos del juego sin haber jugado, pero bueno, no se puede estar dentro. Aquí estamos cruzando río, ya lo sé, pero bueno, vamos a pillarles ahora por detrás. Vamos aquí a dividirles en Calais. Y ahora cuando lleguen estos, vamos a atacarlas por atrás. Estos deberían retirarse rápidamente. Y vamos a parar algunos que ataquen aquí. Algo así. Y eso deberíamos ganarlo rápidamente. Llegame rápido a Bruselas, campeón. Pero creo que me la lien. Y tenemos otra invasión por aquí arriba, ¿no? En Países Bajos, tal vez. No. Vale. Y espero que sean las últimas. Ahora veremos. Sí, sí, está todo en un porcentaje bastante alto. Y estos ya están separados, o sea que deberíamos aplastarles. Venimos para aquí. Y vosotros aquí. Vale. Y con esto deberían estar aplastados, como voy diciendo. Vale, ahora lo que vamos a crear va a ser dos grandes ejércitos. ¿Vale? Promocionaremos a los generales para que sean generales de campo. Que eso me lo habéis dicho en los comentarios también. Y que puedan gestionar ejércitos más grandes. Que la verdad que es necesario. Recuperamos algunas industrias que nos oponen a trabajar. Yo que sé. Nos faltan materiales de todos modos. Así que... Aquí mismo. Que no es que sea realmente necesario en ningún caso, ¿no? Atacamos ahí. Y con esto debería estar ya Done. Esta invasión. Desembarco marítimo, como lo queréis ver. Vale, esto lo tomamos. Ya solo deberían quedar los de Gante. Vale. Bien, y vamos a coger a todo el ejército. Me gustaría deseleccionar a los paracaidistas de algún modo. Esto está tomado ya. Vamos a comprobarlo. Cabe esta batalla. Vamos a crear dos grandes ejércitos. Venga, por favor. Aquí solo están tres brigadas. Vamos a meter más. Con más, digo, 30 más. ¿Por qué no? 99%. Y sean al carajo. Se hagan al carajo. Perfecto. Vale. Vamos a seleccionarlo todo. O no. O no. No lo vamos a seleccionar todo. Así. Vamos a crear un nuevo centro de mando. Lo reasignamos todo. 177 unidades. Con Bonkluge. Y esto lo dividimos en dos. Dividimos a dos que están seleccionadas. Si creamos un nuevo centro de mando. Con 89. Vale. Este es 89 con un nuevo comandante de campo. Mariscal de campo. Vale. Que se van a venir a suita. Aunque están seleccionados los paracaidistas. Que no es la mejor idea. Pero bueno. Y esto es lo que vamos a hacer. Va a ser trazar una línea de guarnición. Zona de guarnición. Creo que esto lo hice con línea de retirada la otra vez. Pero igual con esto funciona mejor. A ver. No. Porque quiere haciendo clic. ¿No? Ah. Lo va haciendo con todo el mar. Ah. Pues así más cómodo todavía. ¿No? Pero así igual es demasiado. Yo creo que no quiero exactamente esto. No. No porque me está cogiendo todos los estados. No quiero esto. No quiero esto. Fuera. ¿Cómo lo quito? Bueno. Lo puedo eliminar. ¿No? Vale. Lo que quiero hacer es una línea de retirado. Y esto va a ser un poco rollo. Les lo adelanto. Así que va a ser algo así. Burdeos. Y le vamos a colorear toda la playa. Al menos mientras hagamos fuertes costeros y tal. Vamos a tener que perder bastante ejército en esta orden. Porque tenemos que cubrir toda la zona norte europea. Y no sé hasta qué punto va a estar ya con menos divisiones. Aquí me pueden desembarcar en hombres. Yo creo que sí. Igual no. Vamos a por aquí. Así. Claro. No sé tampoco si... Yo no sé si habría que cubrir toda la zona. Pero bueno. En plan toda la zona... Eh... Costera. En plan. Igual hasta polonia no haría falta. Pero como ya no me fío, tío. Estoy ya cansado de las invasiones. Tú me vas a recorrer zonas con las que hemos jugado. ¿No? Acabo de ver el... Con todo de Rana. Hicimos una serie con... Con él al... Al Crusader Kings 2. Hace mucho tiempo. Y con esto ya llegaríamos a la Unión Soviética. Y ahí estamos ya. Entonces ahora le damos al play. Y se deberían reposicionar todos. Ahí está. Deberían ocupar sus posiciones. Rearme naval. Estamos progresando hacia el plan Z este. De conseguir amigos. En el norte. Y que nos ayuden contra... Contra UCA. Nos falta esforzo naval. No sé si lo podremos conseguir. Lo de invadir UCA va a ser muy difícil. Necesitamos aviones de transporte. Que nos vamos a poner máxima prioridad. Mayus más click para dar máxima prioridad. Le vamos a dar máxima prioridad a ver si se hacen. Pero... Va a ser complicado. Porque necesitamos además paracaidistas. Necesitamos convoyes también para comerciar. Pero claro. Sin dominar el mar. Vamos a hacer la prioridad de todos estos. Para que se hagan los paracaidistas. Pero aún así no necesitaríamos cazas como a muerte. Necesitamos cazas a porrón para poder dominar el espacio aéreo inglés. Y eso es lo que va a ser complicado. ¿Por qué? Para hacer una invasión hay que dominar el espacio aéreo previamente. Bombois. Aéreos. Y transportes. Ah, estamos haciendo dos transportes. Igual es demasiado. Vamos a priorizar también los cazas. A ver si se empiezan a hacer. Tres al día. Tres al día debería ser suficiente. Espero. Y como veis ya se está trazando ya... La línea de protección. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser llamar a la guerra a nuestros aliados. Así que vamos a darle a la guerra. Y vamos a llamar a Hungría, a Italia y a Japón. Esperando que nos echen una mano porque enseguida vamos a ir a la guerra. Tanto a España como a Suiza. Suiza me gustaría conquistarla entera y España hacer un títere. A ver si es posible. Vamos a verlo. ¿Qué tal vais en Grecia? Se os está complicando un poco pero yo creo que pueden aplastar estas unidades. Porque siempre queda Heraclion, ¿no? Que también habría que dominar el espacio aéreo aquí. Vamos a ver si podemos traer a nuestros cazas. Esto no es región nuestra pero esto sí. Serbia, Balcanes Occidentales. Y Heraclion entra dentro del mar Mediterráneo Oriental, ¿no? Mar Mediterráneo del Este. Estos son bombarderos. No hay cobertura. No podemos traerlos aquí. Pero tal vez tendríamos que traerlos a la base primero. Vamos a intentarlo. A TSE no los puedo traer aquí, si no, a Serbia. Sí, sí que los puedo traer. Vale, se han terminado los nuevos Panzer pero no los vamos a poner de momento. Como vamos de Doctrina. Estamos progresando. Trece días, ¿vale? Tal vez debería meterme un poquito con... Con los barcos. Aviones, yo creo. Es que lo mejor van a ser aviones al fin y al cabo. Vamos a meternos con los aviones. Iniciativa de ases de caza. Espera que... Ah, perdón. Ni vamos por aquí abajo. Estoy empanado. Llevo unos días sin jugar, perdonad. Me mandan expedicionarios Hungría y me mandan expedicionarios Italia. Perfecto. Un montón. Que nos van a servir muy bien para ese plan que tenemos de invadir España. Ahora veremos. Y... Porque necesitamos tropas pero a muerte. Y luego del futuro con la URSS probablemente. Y estamos teniendo eso. Aviones a los... A los... Balcanes. Así que vamos a ver qué más podemos traer. No quiero traer a los transportes. Que ya la lié una vez. Y creo que ya no caben más, ¿verdad? Es que hace al radar, amigo. Creo que ya no caben más. No. Habría que ampliar la base. Se están trasladando, ¿no? Han venido a los Balcanes. Vale, vamos a hacer que empiecen a estar activas, ¿no? No, pero no creo que vengan a los Balcanes. Yo creo que vengan a... Al mar Mediterráneo, ¿no? Vale. Ahora en teoría están viniendo aquí a Serbia. Llegan el... 3 de junio. A las... En breves. Va a industria concentrada. 3, 4, perfecto. Más industria todavía. Me manda. 59 divisiones el rumano, si no me equivoco. Increíble. Genial. Vale. Y industria concentrada 5 es muy pronto. Que tenemos por aquí. Vamos a poner refinería sintética. Aunque tampoco es que me haga especial ilusión ponerlo. Venga, alemán el noreste. Y aquí tenemos los aviones. Si los podemos mandar a operar al Mediterráneo. Serbia. Sí podemos, efectivamente. Y el resto están llegando. Vale, aquí cubrimos el 24% de la región. Necesitamos más aviones todavía. Vale, ya están todos, ¿no? Ahí están. Y ahora cubrimos el 26% de la región. Me cago en la mar. Necesitamos el 70% para invadir Heraklion, si no me equivoco. O sea, tenemos el dominio del cielo. Pero no cubrimos efectivamente la región. Por falta de aviones. Y para ello necesitamos traer más aviones. Entiendo. Así que vamos a traer a... Yo que sé, aquí a Banat. No sé si está leyendo más aviones. Esto es una polla, no me interesa. Tierra del Rhin, aquí hay un caza. Bueno, lo podemos traer, creo. No puede ser asignado aquí. ¿Y dónde lo podemos asignar? ¿Aquí? No. ¿Dónde me dejas asignarlos, hermano? Poca mano de obra y tenemos un millón y pico, tío. Claro, tenemos un montón de tropas ahora. Tal vez el tema sería conquistar Turquía. Hacerlo títere. Antes de tal. Es que como no me está dejando elegir realmente, que es lo que quiero hacer. Pero bueno. A ver. Vosotros. Vamos a trazar... Que no estoy creando casos belli por Suiza, por cierto. Justificar objetivo de guerra. Conquistar. Es que no quiero conquistar, yo quiero hacer títeres, hermano. Suiza oriental, me da igual, no vamos a conquistarlo. O sí. Lo que vamos a hacer va a ser trazar aquí un plan muy complejo. Muy, muy complejo. ¿Qué va a ser? Habiendo establecido este frente... Puedo seleccionar una parte solo. En plan... Los del sur. A ver que lo vea bien, algo así. Trazamos un plan muy complejo, ¿eh? Nos hemos rayado mucho la cabeza. Le damos al play. Vale. Esto se empieza a preparar ya. Vale. Ahora tenemos un montón de divisiones de... De... De Italia. De Hungría. De Italia y de Hungría sobre todo. Ostras, esto lo han tomado los británicos, ¿no? Vale. Entonces, si me ocurre con Hungría y con Rumanía invadir Turquía y hacerlo títere... Me ando hasta dropas en África, macho. Bueno, qué brutal. Hacer... A Turquía títere... Y creo que ya... A estos están ya todos posicionados. Si aquí hay tropas abandonadas un poco dentro de la nada... Vamos a ponerlos a este regimiento. Y estos ya sí que son del otro rollo, ¿no? O sea, aquí de risas tenemos... 144 divisiones más, ¿sabéis? Que me han dado esta gente. Me ha dado un montón... Hungría me ha dado 84 divisiones, una cosa así. Que es una burlada. El tema que me pregunto es si podríamos... Si podremos pasar... A Ankara. ¿Sabéis? Porque a esta gente no le podemos pedir acceso, ¿no? Me dijisteis que diera un golpe de estado, pero no me hace mucha gracia. O sea, ¿garantiza España o no? No garantiza España. Y si conquistamos España mejor, que va a ser más fácil. Primero. Claro, es que el tema es que hacemos casus belli de conquista. Pero yo no quiero conquistar necesariamente. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Pero... Vamos a intentarlo, ¿sí no? ¿O una mala? No creo que perdamos nada. Porque en el sur igual no nos podemos colocar. Es que luego de Hungría sería muy fácil porque podemos llegar hasta la India, tío. De Hungría he dicho de Turquía, ¿no? Vamos a intentarlo. Invitar a la facción. No aceptarían, ¿no? Estambul. Se quiere conquistar Constantinopla. Vamos a intentarlo. ¿Qué hacer con estos mientras? Pues no sé. Vamos a ponernos por aquí. Claro, es que Bélgica tampoco está alineado, ¿no? Bulgaria tiene un pacto de no agresión con esta gente. ¿Podrían llegar a entrar en la facción? No. Pues que tampoco me interesas. Fue otro objetivo de guerra. Vamos a empezar por lo primero. Bueno, vamos a ponerle aquí un mariscal de campo. ¿Veis? Aquí ya no tenemos más mariscales de campo. Entonces lo que tenemos que hacer es ascender a un general. Sí, que brindan todos sus rasgos. No me importa porque no tiene rasgos. Y lo colocamos aquí. Y aquí vamos a hacer un plan de esos todo complicados que me hago yo. Bueno, entonces luego los italianos que me han dado, que están en el continente, que no son muchos, sinceramente. Los vamos a asignar al frente de España, que va a ser este ejército azul claro. Pero creo que ya digo que no son una gran cantidad de tropas. Va, esto es otra cosa. Sí, claro, también me da un poco de rabia la posibilidad de perder el tiempo aquí, ¿no? Aquí están los de... Estamos en guerra con el español. No, estos son voluntarios, vale. Aquí están haciéndole un desembarco. No sé o si se va a apañar Italia sin tropas casi. Ah, como esto es muy sobrado para ir a por Suiza, vamos a traer tropas aquí. Y vamos a esperar de todos modos a la guerra con Suiza. Vamos a meterle Casus Belli a España. ¿Por qué no? Y ahora sí cuela, ¿cómo vamos de esto? Y no perdemos, no perdemos, tío. Blitzkrieg, perfecto. Vamos a poner Blitzkrieg moderno. Vale. Vamos a confiar en que los italianos se organizan aquí un poco, pero de todos modos le vamos a mandar tropas. No me dice aquí que estoy haciendo esfuerzo naval, pero no me dice que esté haciendo reclamaciones. Bueno, tendremos pronto aún así. Vale, pues un montón de objetivos. Hemos reestructurado un poco la de arriba, vamos a avanzar hacia lo que nos queda de tomar en el continente. Que viene de ser por eso España y tal. Y bueno, de momento vamos a posicionar a Closkrieg, la de invasión es este. Vale, el de Suiza lo tendremos que espaljar a España. Tal vez con parte del de... ...del de Hungría, que estoy pensando. Pues nada, vosotros. Es que pensaba que el azul era el otro. Vamos a ir metiéndolo todos al morado. Que el morado cuando conquistemos Suiza iremos a otra cosa. Es que prefiero hacer estos dos títeres, la verdad. Yo creo que la IA cumple muy bien. Luego Bulgaria, pues está ahí que no nos interesa mucho tampoco, ¿no? Lo otro es atacar aquí. Echarle una mano. Es que aquí tenemos 23 tropas, por ejemplo. Esto es una sobrada. Con la copa y un pino, ¿no? Pero bueno, así borramos rápidamente el mapa o Vulvalia. Voy a acercar esto un poco. Un pelín. Vale. Quiero coger este Scope G. Ahí estamos. Y quiero que me pilléis todo esto, sin más. Vale. O sea, y tú de esta importación incumplidas. Pues lo que hay, macho. Mientras no dominemos el mar. Vale. Tenemos ya las... Ostras, qué rápida se habla de Cataluña. Hombre, esto me viene mal. Porque ahora mismo no voy a invadir... No voy a invadir España. Y en primera otras cosas. Como la de Bulgaria. Casi es la que más prisa nos corre. El 3 de julio. Y la de Suiza. El 3 de julio también. Joder, es que han sido súper rápido la de España. No lo esperaba. En fin, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.